¡Suscríbete al canal! Bueno, encontraron con Javier Pero se filmó en escenarios naturales Incluso filmamos en la biblioteca Miguel Canet Donde él laburó Estuvo en su escritorio, en su silla ¿Cómo si te manducaste todo lo que había de Borges? Porque hacés una caracterización Que tiene como cosa Como si fueras un imitador No, la idea no era imitar, sino recrear No es lo mismo Porque es como Lo podemos comparar un poco con la música Cuando hacés un cover, Natalia sabe Un tema, digamos Lo podés imitar O podés hacer tu versión Yo creo que, bueno, en definitiva La versión no era de Borges La dificultad mayor estaba En que todos tenemos, como en el inconsciente colectivo Un Borges más grande, ¿no? Claro, vos interpretás a Borges de cuántos años? De 44 De 44 a más o menos 48 años Antes que sea conocido como Borges Porque Borges fue conocido como Borges No, era totalmente desconocido en esa época Solo por una elite de la literatura Sus amigos, Victorio Campo ¿A qué edad? A los 60 años habrá sido conocido Borges Internacionalmente No, 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 no tanto Porque a partir, justamente lo que cuenta la película Es que él, a partir de Poder empezar a dar conferencias Sobre todo lo que sabía Y su literatura Y sobre Stevenson Y todos los autores que él amaba Inducido por Victorio Campo Empezó, de alguna manera, a ganarse la vida Dando conferencias Como cabalo ¿Eh? Como cabalo Digo por dar un ejemplo que sea así, altisonante No, no, no